además del mal diseño de la cancha del barrio la piñuela en donde la cubierta no protege a los aficionados que se ubican en las graderías ya que quedaron por fuera y detrás de los pilares y uno de los tableros también está sin cubierta los líderes cívicos y deportivos de la piñuela y el bosque esperan se le haga el encerramiento pero bien hecho asimismo recientemente se les instalaron unas luminarias nuevas toca a nosotros tomar la iniciativa de así mismo nosotros pongamos la mano de obra lo que sea pero vamos a hacer una campaña en pro de este deporte en pro de este escenario deportivo para encerrarlo encerrarlo y ojalá que dios quiera que el próximo alcalde que venga pues se ponga la mano del corazón y eche las miradas del sector sur de ocaña que está un poco olvidado para ver si 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 tenemos un escenario digno de 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 nuestros niños y estos escenarios fueron creados para la para el deporte la cultura la recreación no para estar consumiendo drogas ni tenerlos como establos para los animales ni para hacer motocross ni para hacer otras actividades que no han acuerdo a su al objeto con el cual fue construido ahora nos vamos a empeñar en el encerramiento de la cancha hay que cerrarlo porque nos lo están destruyendo entonces si dejamos acabar este escenario deportivo pues uno menos que van a tener los niños para alejarlo un poco de la drogadicción de la delincuencia y enseñar los hábitos nuevos y pueda que aquí esta cancha en un futuro salga un deportista muy importante para nuestro nuestro caña en nuestro país son esfuerzo de los líderes de comunidades como la piñuela y el bosque para que los pocos escenarios deportivos que existen al interior de los barrios no se deterioren y ofrezcan mejores condiciones para la práctica del microfútbol y el baloncesto